Una semana después de que asaltase en su casa, el cantante Miguel Bosé ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía. Las autoridades continúan la investigación, tomando declaraciones a varios testigos y visionando las imágenes de las cámaras de seguridad claves para esclarecer cómo se llevó a cabo el asalto. El cantante Miguel Bosé ha presentado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México una denuncia formal por el asalto que sufrió el viernes pasado en su casa ubicada en la capital mexicana, días después de que las autoridades del país abrieran una investigación tras la difusión en medios de comunicación del asalto. La Fiscalía ha indicado que con la información recibida que ha pasado a formar parte de la carpeta iniciada a principios de la semana, ha ordenado la intervención policial para entrevistar a otros posibles testigos y analizar las imágenes de las cámaras de videovigilancia. Además ha dado luz verde al personal experto en criminalística para recabar indicios en el domicilio donde ocurrieron los hechos, tal y como se puede leer en un comunicado. El afectado ha explicado que el hurto ocurrió la noche del 18 de agosto cuando varios individuos armados irrumpieron en su domicilio en el que consideró, tal y como relató a través de sus redes sociales, un asalto muy estudiado y milimetrado cuando sus hijos se encontraban dentro de la casa. Sin embargo, la justicia mexicana en el momento de la apertura de la investigación invitó a Bosé a presentar una denuncia formal por el hecho delictivo ya que días después del incidente indicaba el órgano, ni la víctima, ni su representante legal, ni la administración del conjunto residencial se han presentado a esta Fiscalía a denunciar el delito.